¿Qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Karime Platicando con Brigitte Acerca de Gomita Y es que Karime ya se enteró De todo el chisme De todo lo que Gomita dice de ella De las pestañas De que no se sabe maquillar De que le pide todo De que es mamona Absolutamente todo le dijo Brigitte a Karime Y pues Karime dice que Lo de las pestañas Que el hijo de sus pestañas escuchas Dice que obviamente se lo dijo Únicamente de broma Porque se llevan pesado Dice ella es mi amiga desde hace tiempo Sabe como soy Sabe en que sentido lo decía Que no era de una manera Vaya despreciando Sus pestañas Sino simplemente de que nos llevamos pesado Y lo que está haciendo Es simplemente drama Sabe como soy Lo hizo para hacer drama Y yo creo que Como ahí está Potro Que fue Y bueno ahí es donde comenta Que sabe como es ella Y que seguramente Lo agarró de pretexto Únicamente para hacer drama Que es más que obvio Y que que mala onda Porque ella si consideraba A Gomita como su gran amiga Al igual que A Ricardo Y que se estén Expresando así de ella Pues que Pues que se le hace muy mal Pero bueno Eso fue lo que comentó Ella Ya dijo Que de cierta manera Está utilizando Lo que dijo Karime Porque Gomita sabe Que así se llevan Entre ellas dos Pero bueno Estaban Literal Ya sé si se dijeron Todos los chismes Brigitte le dijo Todo lo que se dice En cuarto tierra De Karime Karime le dijo también Todo lo que se dice De cuarto tierra De Brigitte Entonces Brigitte Ya se enteró Porque la nominaron Que fue por lo que pasó Con Agustín De que supuestamente Le estaba tirando Ahí la onda A Agustín Y por eso fue que Que se victimizó O mejor dicho Las chicas Gomita Mariana Victimizaron a Agustín En la de Ay pobrecito Brigitte Lo está acosando Brigitte Este Está diciendo mentiras Entonces Bueno Lo que no saben Es que ese fue el secreto Para que nominaron A Brigitte Hablar mal de ella Y pues Ya le contó Todo Karime Y pues Ella dice que Ya definitivamente No le va a pedir Ni una El Sol La Liga Ni nada Que se le hace Muy mala onda De que Gomita Se la pasaba Diciendo Ay es que a mi Me gusta mucho Tu personalidad Tu forma de ser Y que al final Del día Está hablando Pésimo De ella Pero bueno Déjame saber Que opinas En los comentarios Al respecto De Este De todo esto ¿Qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se le hace?